Gerard Piqué, ex futbolista del Barça y propietario del FC Andorra, hizo saltar todas las alarmas el sábado, cuando anunció con un tuit la intención de llevarse el club del Principado y cambiar su nombre. Hemos invertido más de 4 millones de euros a adecuar el Estadio Nacional para que la Liga nos deje jugar y, ahora nos eche. No hay ninguna instalación deportiva en Andorra con condiciones para poder competir el próximo año. Gracias por expulsarnos del país. No nos queda otra solución que irse y cambiar el nombre del club. Felicidades, habéis dejado Andorra sin fútbol profesional. A pesar de la vehemencia del tuit del accionista mayoritario, el club ha querido dejar claro que el objetivo es quedarse en el país. La intención del FC Andorra siempre ha sido construir un proyecto en Andorra, asegura el presidente de la entidad, Ferran Vilaseca. De hecho, el 44% de las acciones sigue en manos de empresarios locales. Ahora, poco descarta emprender medidas drásticas como buscar otro campo fuera de Andorra si no se llega a un acuerdo con el gobierno. En la situación actual que nos encontramos, si el gobierno de Andorra no nos renueva la concesión del Estadio Nacional y sin ningún emplazamiento alternativo, es prácticamente como si nos invitaran a marchar, añade. Esta tirantez entre club y gobierno se originó la semana pasada, cuando el Ejecutivo hizo público que no renovaría el convenio de uso del Estadio Nacional con el FC Andorra, que acaba en junio del próximo año. Esto significa que el equipo que preside Piqué debe buscar un campo para la próxima temporada. El gobierno ha justificado esta decisión aduciendo que quiere que el campo tenga un uso mucho más polivalente y se puedan practicar más deportes. Para adaptar el Estadio a este nuevo objetivo, el gobierno prevé sustituir el césped natural del campo por césped artificial. Esto no permitiría al FC Andorra utilizar el estadio en competición oficial, porque la normativa de la Liga Española, organismo privado que rige el fútbol profesional masculino español, establece que todos los campos de primera y segunda división deben ser de césped natural. Deberán encontrar otro campo para que el Estadio Nacional, cuando cambie el césped, no se adecuará a las condiciones que pide la Liga. Nosotros ayudaremos a encontrar un sitio para ellos para que puedan empezar la temporada como es debido, pero no será el Estadio Nacional, dijo el secretario de Estado de Deportes y Juventud, Alain Cabanes. Estas palabras provocaron la respuesta airada de Piqué en las redes sociales. Gobierno y club firmaron un convenio de cesión del estadio en verano de 2022. El pacto tenía una duración de dos años, que era el plazo que necesitaba la institución para construir el Estadio de Incamp, proyecto que finalmente no salió adelante. Este trato obligó a la Federación Andorrana de Rupi, FAR, y al club VPC Andorra Rupi X va a desplazarse y trasladar su actividad precisamente a Incamp. Ambas entidades lo aceptaron con tal que la medida tuviera una duración limitada, y que en 2024 pudieran recuperar las instalaciones habituales. En este periodo la selección andorrana de Rupi también ha disputado partidos en el Estadio Nacional, donde ha compartido espacio con el fútbol. Sin embargo, Cabanes se ha mostrado inflexible, la Federación de Rupi hizo el esfuerzo de desplazarse a Incamp de acuerdo con unas condiciones, y evidentemente pienso que deben respetarse totalmente las partes del convenio, y la fecha de junio de 2024 no es aplazable. Los representantes de la Federación de Rupi se mostraron conformes con la decisión. Estamos contentos porque se respeta el compromiso tomado. Ahora debe cumplirse. En Incamp hemos estado muy bien acogidos, pero nuestra casa es el Estadio Nacional, que siempre ha sido la casa del Rupi, dijo el secretario de la FAR, Felipe Gallardo en televisión andorrana. Además, la Liga ya había concedido una moratoria de dos años al club para poder jugar en el Estadio Nacional sin cumplir todos los requisitos de la competición. El organismo que preside Javier Tebas puede alargarla, pero podría exigir garantías mínimas como que hubiera un proyecto para la construcción de una nueva instalación. El ascenso tan meteórico no nos ha permitido todavía construir unas infraestructuras a la altura y la exigencia del fútbol profesional, dice Ferran Vilaseca. Posibles alternativas a corto plazo. La posible Mesa de Salvación del Fútbol Club Andorra puede ser el nuevo estadio que la Federación Andorrana de Fútbol, TFAF, ya ha empezado a edificar en Incamp. Ahora se prevé que esta nueva instalación entre en funcionamiento en noviembre del 2024, lo que dejaría al club sin campo durante cuatro meses. Las obras empezaron hace ya casi un año y avanzan de acuerdo con los plazos establecidos. La FAAF ha colaborado con el club en varias ocasiones y, por tanto, parece factible que se llegue a un acuerdo. Por otro lado, el Fútbol Club Andorra continúa las conversaciones para llegar a un acuerdo con la familia maestre, propietaria de unos terrenos cerca de la Borda Mateu, en Santa Coloma, donde se puede proyectar el nuevo estadio del club. Las negociaciones están bien encaradas, pero todavía no hay acuerdo. Además, habría que llegar a un pacto con el gobierno sobre la financiación y los permisos de la nueva instalación. Si no se llega a ningún acuerdo, Tarragona y Lleida también han demostrado interés en acoger temporalmente a los partidos del club andorrano. Continúan las reuniones a pesar de las críticas del gobierno. La ministra de Cultura y Deportes, Mónica Bonel, contestó al tuit de Piqué diciendo que no respondía a la realidad. A su juicio, Andorra ha acogido con las manos abiertas el proyecto del Fútbol Club Andorra, como demuestra el hecho de haberle cedido dos años el Estadio Nacional, una instalación que utilizaban muchos más clubes. La ministra también matizó las palabras de Piqué sobre las inversiones que el club ha hecho en la instalación. El gobierno también ha invertido en el Fútbol Club Andorra, con una subvención directa de la Secretaría de Estado de Deportes y con Andorra Turismo. Además, redujo la cantidad de dinero invertida por el FC Andorra, de los cuatro millones de euros que defendía Piqué a unos tres. Bonel explicó que el ejecutivo encabezado por Xavier Spot se ha reunido varias veces con los responsables del club de fútbol para buscar soluciones. Pero para que se queden, ellos también tienen el trabajo de buscar un emplazamiento, que nos consta que lo hacen, dijo. Es importante tener la reunión para que nos expliquen cuál es el futuro y ver cómo se puede seguir colaborando. No es ideal para nadie, pero ellos no descartan tener que ir fuera del país de forma temporal hasta que tengan el nuevo estadio, y esperamos que puedan contarnos su proyecto, concluyó. Esta semana está previsto que las partes se vuelvan a reunir para seguir buscando una solución al conflicto. Gerard Piqué con su empresa Kasmus Holding, compró el 56% de las acciones del club de fútbol más antiguo de Andorra en 2018, al tiempo que liquidaba la deuda que arrastraba. De unos 600.000 euros. En ese momento el fútbol club Andorra jugaba en la primera categoría catalana. En la primera temporada de Piqué al frente el equipo logró el ascenso a la tercera división del fútbol español. Ahora, ese mismo verano, Piqué compró una plaza en segunda división B actual, Primera Real Federación Española de Fútbol, después de un cambio de nombre liberada por la quiebra económica del Reus Deportiu. Después de una temporada en segunda B, el Andorra logró el ascenso a segunda división, y entró así en el fútbol profesional y, por tanto, dentro del paraguas legal de la liga. Actualmente el fútbol club Andorra ocupa la decimoctava posición en la clasificación, con 10 puntos en 10 partidos. En estos momentos es el equipo que marca el límite de las posiciones de salvación en la categoría. Sin embargo, un posible descenso del equipo en Primera Real Federación Española de Fútbol tampoco resolvería el problema, porque desde la temporada pasada en esta categoría también se exige a los clubes tener campos con césped natural.